Alguien que durante su gobierno insistió mucho en esto, insistió en descentralizar, en llevar las universidades al interior, en tratar de crear carreras que se equiparen a las opciones que tenemos acá en la capital. Lo recibimos entonces a José Mujica. Pepe, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarlo. Buen día, Mujica. Mujica, ¿cómo llevó usted adelante estas propuestas de, bueno, querer llevar más que nada la UTEC al interior? Usted insistió bastante en este tema. En cierta parte, en algunas declaraciones, dijo que no quedó del todo conforme, que necesitó el apoyo de los partidos tradicionales, que en algún momento se lo dieron, en otros momentos no tanto. Pero, ¿cuál es el balance que hace hoy, a varios años ya de su gobierno, de, bueno, esta idea que tenía usted de llevar a cabo? El Uruguay es un país demasiado unitario y poco federal. Voy a resumir. Todo el mundo habla de descentralización. Pero si no descentralizamos la formación de la inteligencia y los recursos económicos, lo demás es verso. Y hace años que estoy convencido que el problema central que tiene Uruguay es poderse subir al desarrollo. Y eso se llama priorizar el desarrollo del interior. La enseñanza tiene mucho que ver con esto. Y sobre todo la enseñanza terciaria. Porque históricamente los muchachos, las chicas, de una clase media que quiere que sus hijos sean profesionales, estudian, lo tenían que mandar a Montevideo, hacen su vida social y lo más probable es que no vuelvan. ¿Por qué? Porque se van creando un mundo de mecanismos que tienen que ver con la formación familiar, el amor, las relaciones personales. Se crean y difícilmente se van. Con lo cual, históricamente, le estamos pasando la espumadera al interior. Lo más calificado del punto de vista formal en materia de cultura y de conocimiento se lo estamos quitando. Y hay que, en lugar de traer, hay que llevar. Pero, no es casualidad que la universidad, nuestra gloriosa universidad, que fue fundada por Olive, cumplió muchos años, se creó, y terminó instalada como tantas cosas en la capital y costaba muchísimo llevarla al interior. Incluso cosas menores. ¿Sabes una cosa? Históricamente, este chisme es lindo porque es una anécdota. Cuando yo era diputado, estaba de acuerdo con Jorge Valle, que era senador, para llevarla el casco de veterinario al interior del país. Fracasamos rotundamente. Apenas. Veterinaria la terminó allí poniéndola al costado del pan, de un poquito afuera de Montevideo, pero no mucho. Bueno, mi sueño era que cada casco importante de la UTO, de los que están desarrollando en el interior, tuviera libertad para ir evolucionando en una universidad local. No para reproducir la Universidad de la República. Usted había dicho que el sistema político... Permítame un segundo. Usted había dicho que el sistema político no había tenido el coraje de entregarle la autonomía de UTO. ¿Es así? Sí. Perfectamente. Parece que es sacrosanto. Todo tiene que estar instalado acá en Montevideo. Mujica, con respecto a la teleeducación que va a permitir que muchos adolescentes, jóvenes de diferentes departamentos puedan estudiar virtualmente las carreras, ¿esto le parece un acercamiento? Siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo asistir a una enseñanza virtual que presencial. ¿Le parece que es arrimarse a esa posibilidad que tenía usted de descentralizar el estudio de Montevideo? Bueno, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que es una herramienta formidable. Hace muchos años conocí las realidades que formaban los universitarios por carta en países gigantescos. Por supuesto, creo que nada puede sustituir la enseñanza presencial, pero puede colaborar enormemente. Y creo que hoy la Universidad de la República y por otro lado la UTEC están demostrando hasta el cansancio cómo esta herramienta puede colaborar hacia el futuro. Hay todo un campo de desarrollo que espero que vaya creciendo en el futuro. Ahora, Mujica, ¿qué me dice del tema de la deserción estudiantil? Porque es cierto que hasta 2019, por ejemplo, veíamos en la dobelar que la mitad de los inscriptos eran primera generación de universitarios en sus familias y eso se iba a reconocer. Pero también es cierto que los adolescentes de entre 15 y 19, había casi un 40% que abandonaban sus estudios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llega a motivar a los estudiantes a que hagan una carrera universitaria con la desigualdad de posibilidades que hay muchas veces? Y ya desde el liceo tenemos grandes problemas. Por ejemplo, hasta se no mucho terminaban solo 4 de cada 10 el bachillerato. ¿Qué piensa de esto? Esto es parte de la concepción global de lo mismo. No tenemos que subir, sí o no, al desarrollo, porque de lo contrario vamos a quedar en la franja de los irrelevantes, utilizando el lenguaje de Arari. Porque la etapa que está transcurriendo histórica no es un montón de cambios, es un cambio de época. Y tan importante o más importante que el capital empieza a ser la inteligencia. Cuando me refiero a la inteligencia, me refiero al caudal promedio que tiene una sociedad que a la larga se va a expresar en la capacidad de generar valor en todo el campo del trabajo. De ahí la importancia que tiene la formación. Creo que los trabajadores del futuro ya no son aquellos proletarios de Brin y Gorra de Vasco, sino son los muchachos que están entrando a la universidad. ¿Por qué? Porque la calificación, la evolución técnica del trabajo requiere cada vez más un caudal mayor de formación. Y va a quedar una franja que está afuera. Ahora bien, para que no acontezca eso hay que meter recursos. Hay que ayudar al estudiantado a que pueda hacer carrera. Hay que ponerle un anzuelo y una trampa. Y eso es caro. Por eso el desarrollo va también acompañado. Necesitamos desarrollarnos para tener recursos económicos para poder formar a esa gente. Y si no, va a seguir pasando esto. ¿Por qué? Porque la vida moderna tiene una cantidad de desafíos que llevan a los muchachos a desertar. Y sobre todo a los varones. Esa diferencia también la hace entre el interior y la capital. Porque muchas veces imagino que el estudiante del interior no tiene la misma motivación que el de la capital. Porque tiene que dejar atrás un montón de cosas. También es cierto que las carreras no son las mismas. Una de las cosas que usted aclaraba en su momento era que había carreras específicas para trabajar en determinados departamentos. Lo veo incluso en las universidades privadas. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene sede en Salto y no tiene la misma oferta que acá en Montevideo. ¿Está claro que... A ver, ¿usted piensa que lo de la área es imposible de trasladar al interior? ¿Así como está planteada, por lo menos? Yo creo que si queremos seguir gobernando la enseñanza con un organismo que está plantado en Montevideo, que es la cabeza del país, y no bajamos la libertad de iniciativa a las cuestiones locales y dejamos transcurrir. Creo que hay que meter a las cuestiones locales porque hay parte del localismo que tiene que expresarse en las necesidades de la enseñanza. Por ejemplo, la oveja es un animal muy importante en la artiga y en el campo de basalto. No tiene esa importancia en Maldonado. Es decir, en alguna medida la enseñanza tiene que reflejar ciertas necesidades locales también. Por eso tiene que haber un espíritu abierto de experimentación y de apertura. Pero además estamos en una época que hay que apoyarse en la frontera. Si faltan profesores acá, pueden venir del otro lado del charco o pueden venir de Brasil. Tenemos que agrandar un poco la cabeza. Y parece que estas cosas son un sacrilegio en este país. Uno es un bárbaro. Mire que la mayor resistencia la tuve en la propia academia. Y cosa paradojal. Cosa paradojal, pero ¿por qué la resistencia en la propia academia? Le voy a decir una elegida. Por suerte también en todos lados hay excepciones. A Rosena, cuando gobernó la Universidad de la República, la tiró para afuera. Peleó para afuera y ayudó en pila. Y esa es una cocarda que hay que llevársela. Pero vuelvo a la imagen que le dije por qué fracasamos con Valle en el traslado de la cosa. ¿Sabe una cosa? Porque yo lo he visto, lo he vivido. Porque los que trabajaban en la universidad estaban acostumbrados a ir a determinado lugar. Y eso de hablarle de ir al interior era como una elegía. En el Ministerio de Medida de Agricultura quise trasladar. En alguna parte del Ministerio, porque estaba más cerca del tonco de las carreteras. ¡Pah! Casi me matan. Casi me matan. Tenía que estar ahí en 18, donde está. Hay una presión corporativa que es cuidado. Bueno, eso es el Uruguay real. Después está el bla, 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 lo que pensamos. Pero hay que pasarlo por el filtro de lo que podemos. Porque todo eso se expresa en presiones de carácter interno. ¿Se quedó con ganas de estudiar algo, Mujica? ¿Alguna carrera universitaria en particular? Se he enamorado de la biología. No le puedo. Este... Pero... Para mí la naturaleza... Los yuyos hablan. La naturaleza habla, nos da señales, nos dice cosas. Me siento perteneciente a ese mundo. ¿Usted cree que, para finalizar, estamos hablando de la independencia de los jóvenes uruguayos que coinciden con los españoles a los 29 años, siendo los más tardíos? ¿Cree que, por nuestra forma de comportarnos, que el joven uruguayo, aún teniendo el estudio, aún teniendo las posibilidades económicas, se iría tan temprano, a los 20, 21 años, de la casa de sus padres? ¿Por ahora no lo veo? ¿Por ahora no lo veo? ¿Por ahora no lo veo? Y el amor estaba primero. Ahora resulta que se enamoran y siguen viviendo con el padre y con la madre y se ven de vez en cuando y qué sé yo. No corren más contigo pan y cebolla. Demasiada seguridad queremos. Demasiada. Y poco amor a la aventura. Bueno, le agradecemos mucho, Mujica, por un tema de tiempo. Verá, es un tema muy extenso como para tratar en un solo programa, en un solo bloque. Pero bueno, sin duda lo vamos a volver a repasar. Veremos si su generación, la generación de Leo o la mía, ven a ese estudiante desarrollado, equiparado, en las mismas condiciones que el de la capital. O si finalmente no alcanzamos ese desarrollo que usted dice. Algo hemos mejorado. Pero falta mucho. Muchísimas gracias, Mujica. Gracias.